Aquí se nos da una ecuación diferencial lineal de primer orden con la condición inicial y de negativo 2 igual negativo 1. Se nos pide que encontremos el intervalo en el que la solución del problema del valor inicial anterior. En seguro que existe mirando nuestras notas a continuación, si tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden escrita en este formulario aquí con esta condición inicial. Si p de t y f de t son continuas en un intervalo abierto de a a b, entonces existe una solución única para cada t en el intervalo. Y si encontramos todos los intervalos para los cuales tanto p de t como f de t son continuos, esto se denomina intervalo de validez. Y si el intervalo contiene t sub 0, que es el valor de entrada de la condición inicial, entonces existe una solución única en el intervalo que satisface el problema del valor inicial. Entonces, para responder a esta pregunta, primero encontraremos el intervalo de validez, que serán los intervalos a los que ambos p de t y f de t son continuas, y luego encontraremos el intervalo que contiene el valor de entrada de dos negativos. Ese intervalo es la respuesta a nuestra pregunta, lo que significa que es el intervalo en el cual la solución del problema del valor inicial seguramente existirá. Pero el primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada esté en la forma correcta, o este formulario aquí. Entonces, necesitamos que esta primera vez sea dito y prime, por lo que nuestro primer paso es dividir todo por la cantidad de menos uno. Entonces, si dividimos ambos lados por la cantidad de menos uno, tendríamos un primo o si quieren dito más un registro natural de la cantidad de más tres. Ahora que lo tenemos en la forma correcta, podemos identificar p de t y f de t. Observe que p de t es igual a logaritmo natural de la cantidad de más tres dividido por la cantidad de menos uno y f de t es igual a seis t. Dividido por la cantidad de menos uno. A continuación determinaremos donde p de t y f de t son continuos. Entonces, mirando el numerador de p de t, sabemos que la entrada para el registro natural debe ser positiva, lo que significa que la cantidad de más tres debe ser mayor que cero. Entonces, si restamos tres en ambos lados, te debe ser mayor que tres negativos, y ahora mirando el denominador, observe como no podemos tener división por cero, entonces te no puede ser igual a uno positivo. Entonces este sería el intervalo donde p de t es continuo, usando la notación de intervalo podríamos decir que sería el intervalo abierto de unión negativa de tres a uno, el intervalo abierto de uno a infinito. De nuevo, este es el intervalo donde p de t es continuo. Ahora veamos f de t. La única restricción en f de t es que no podemos tener división por cero, que ocurriría donde t es igual a uno. Entonces, la única restricción en f de t es que t no puede ser igual a uno positivo. Lo que significa que f de t es continua en el intervalo abierto desde el infinito negativo a una unión uno al infinito. Entonces el intervalo de validez es el intervalo donde tanto f de t como p de t son continuas. Así que vamos a seguir y graficar ambos intervalos y ver donde se cruzan. El intervalo abierto de negativo tres a uno estaría aquí. Y el intervalo abierto de uno a infinito estaría aquí. Entonces este es el intervalo donde p de t es continuo. Y ahora grafiquemos el intervalo donde f de t es continuo, que serían todos los números reales excepto uno. Que sería este intervalo aquí. Observe como la intersección de estos dos intervalos o los intervalos para los cuales tanto f de t como p de t son continuos. Sería este intervalo aquí. El intervalo abierto de negativo tres a uno, y el intervalo abierto de uno a infinito. Sigamos adelante y escribamos eso. El intervalo de validez. El uso de la notación de intervalo sería el intervalo abierto de tres a una unión negativa uno al infinito. O si queremos usar desigualdades, podríamos decir cuando t es mayor que negativo tres, y menor que uno o cuando t es mayor que uno. Pero ahora, para responder a nuestra pregunta, queremos encontrar cuál de estos intervalos contiene el valor de entrada de dos negativos. Observe cuán negativo e dos en este intervalo aquí, y, por lo tanto, el intervalo en el cual la solución del problema del valor inicial seguramente existe. Cuando t es mayor que tres y menor que uno. Espero que hayas encontrado esto útil.